El cantón de Tarazú tenía 2.500 milímetros de agua, el año pasado cayeron 1.700, y este año creemos que no va a llegar ni siquiera a los 1.500 milímetros. Entonces ya hay muchas personas preocupadas con el agua, nosotros sin agua no podemos vivir, somos una comunidad grande. Entonces hemos pensado en colaborar en el proyecto del cerro porque sabemos que si sembramos árboles ahí, en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos van a tener agua.